Estamos viendo ya en el terreno de juego a los protagonistas de ambos equipos a la izquierda queda el Real Madrid, a la derecha el equipo de Paraguay, el equipo de Asunción que lo mismo que el Real Madrid celebra este año su centenario pues fue un club creado en el año 1902 ha ganado la Copa Libertadores del 79, 90 y 2002 que es más o menos lo que viene a ser la Copa de Europa para los equipos europeos y en los 100 años de existencia este equipo que es el más importante de Paraguay ha ganado nada más ni nada menos que 38 títulos de liga ahí terminan sus jugadores entre los más conocidos, pues algunos de los que jugaron el último amistoso con España tienen la alineación del Madrid formada por Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Hierro, Elguera, Zidane, Figo, Cambiaso Makelele, Raúl y Ronaldo prácticamente el Madrid presenta hoy la alineación que recitarían todos sus aficionados como alineación titular prácticamente todos los domingos pero que primero no suele ocurrir que todos los jugadores estén en condiciones y segundo no siempre el entrenador coincide con los aficionados Buenas tardes, Michel Hola, buenas tardes, buenos días en España pues sí, la verdad que en la tarde de hoy aquí en Tokio, en Yokohama el Real Madrid puede contar con todos los que supuestamente aparecen como jugadores en la alineación de gala y es cierto que Vicente del Bosque puede contar con ellos y con otros jugadores con los que hacer una alineación una alineación que puede sonar como titular pero que va a tener que trabajar mucho para ganar este equipo paraguayo que han preparado la final con una consciencia llevan aquí algo más de 10 días es prácticamente el último partido de su temporada y siempre para los equipos sudamericanos es una final de alto voltaje porque la verdad buscan mucha publicidad con una victoria, una posible victoria y eso hace que se lo tomen con muchísima concentración además el Olimpia es un equipo con gran experiencia, un equipo incómodo para jugar una final Bueno, dicen que el gran mérito del Olimpia para haber ganado esta última Libertadores y para haber llegado aquí ha estado en que es un equipo que no se ha achicado nunca en ningún campo de los que ha jugado y se ha encontrado con rivales realmente importantes según su entrenador, bueno, eso es lo que define a este equipo que es un equipo que no se ha achicado nunca y que pelea todos los partidos es un equipo de corazón, es un equipo con coraje, es un equipo con bastante personalidad que no tiene figuras pero sí que tiene buenos jugadores ahí estamos viendo los jugadores del Real Madrid formando con esa alineación que les anunciábamos e inmediatamente veremos también a la Olimpia de Paraguay cuya alineación está formada y los tienen por Tabarelli, Isasi, Cáceres, Celaya, Jara Orteman, Enciso, Pedro Benítez, Córdoba, Hernán López y Miguel Ángel Benítez el jugador que durante algunos años estuvo en el fútbol español primero en el Atlético de Madrid y finalmente en el español todo dispuesto para que comience el encuentro 70.000 espectadores en directo en el Yokohama International Stadium el colegiado brasileño Carlos Eugenio Simón que indica el comienzo del partido ha puesto la pelota en juego el Madrid también con Córdoba ha venido Miguel Ángel Benítez va a ser finalmente Benítez el encargado de efectuar el lanzamiento ahí va ese primer lanzamiento hacia la portilla del Madrid el balón que golpeó en hierro, en la pierna de hierro y lo atrapó Casillas golpeó en la pierna de hierro y se le quedó a Pedro Benítez que yo creo que se vio tan sorprendido como Fernando Hierro ahí vemos de nuevo la acción cuando atacaba de nuevo la Olimpia de Paraguay el balón se ha ido afuera, saque de puerta balón para el Madrid Figo atención a Figo Figo, Makelele lo intenta ahora ahí sigue Roberto Carlos ha enviado a Corner Tabarelli envió a Corner Tabarelli en ese espléndido disparo que vemos de nuevo de Roberto Carlos debe especular el Madrid con la posesión del balón debe cuidarlo como ha hecho ahora llevar el balón con tranquilidad hasta buscar finalizar la jugada donde sí que el Real Madrid tiene muchas alternativas para sorprender al equipo paraguayo a Figo Roberto Carlos buscando posición de tiro de nuevo el balón no, no ha salido a Corner porque lo ha evitado Tabarelli Cambiaso Cambiaso Zidane Zidane para Roberto Carlos dejó pasar Raúl salvado Ronaldo y gol el gol de Ronaldo primer balón que ha cogido dentro del área el gol de Ronaldo a los 13 minutos de la primera parte ha marcado Ronaldo minuto 13 de la primera parte una buena jugada de ataque del Madrid el balón que le llegó ahí en la frontal a Ronaldo y ante Tabarelli ha marcado el 1 a 0 magnífico gol en una gran jugada en un pase de Roberto Carlos el amago el desmarque de Raúl para dejar ha dado un pase sin balón es decir sin tocar el balón y el control de Ronaldo ha sido más efectivo junto con la ayuda del defensor con Zelaya y le dejó el balón a Ronaldo que levantó la cabeza vio la posición del portero y con este sutil remate ha puesto el 1 a 0 en el marcador bueno pues 14 minutos de la primera parte y vemos de nuevo el remate de Ronaldo el primer gol del partido que acaba de marcar el brasileño cuando ha cortado Elguera esta jugada de ataque del Olimpia y Sassi el que ha centrado que remate que remate y que balón al palo de López espléndido también el remate de López que se ha ido al palo como ha respondido el Olimpia con este remate de López pues esas actitudes esas situaciones en una final son las que obviamente marcan las diferencias ellos las que han tenido no las han marcado unas por error el otro por el que el palo lo ha evitado el lanzamiento de Jara golpeado en Salgado atención al contraataque del Madrid vaya remate que había enganchado López mientras lo hemos repetido el gol en el que más cómodo se está encontrando en el terreno de juego en un partido ciertamente incómodo e igualado no solo porque es una final sino porque además en frente tiene un equipo que es capaz de hacer esto como este vaya remate de López como el de López que ha salvado el palo el partido está parejo en cuanto a ocasiones en cuanto a dominio parece que el Real Madrid incluso antes de marcar el gol estaba teniendo la iniciativa jugó más cerca del área de Tabarelli de ahí que en una de esas ocasiones el Madrid se haya puesto por delante en el marcador juega Hierro ahora en el pase cortó Orteman están López y Benítez hacia López Benítez ha salvado Casillas ha salvado Casillas el remate de Benítez primero lo falló López y ha salvado Casillas lo que podía haber sido el gol del empate ahí lo vamos a ver primero lo remata bien López y ahí se le queda a Benítez que con su pierna izquierda no lo da muy fuerte y lo para Casillas es que era tan claro el remate que yo creo que lo ha visto tan cercano que ha preferido el toque sencillo al golpeo fuerte y eso ha propiciado que Casillas en una gran estirada salvase el gol desde luego el palo y Casillas en un par de ocasiones ante Córdoba una en el minuto 4 y esta del 39 han evitado que el marcador fuese otro tiene el balón Elguera Zidane Zidane Raúl Raúl Ronaldo se le ha ido arriba reclamando fuera de juego no lo era pero yo creo que no lo era no lo era porque además nos ha pillado a nosotros en la posición del auxiliar que error de Ronaldo el pase de Raúl había sido magistral vamos a verlo ahí o se ven como la posición es correcta de Ronaldo ese es un pase que lleva adherida una tarjeta que dice toma mételo Salgado Zidane error ahora de Zidane López está Benítez en el otro lado bien Hierro falta de Hierro a López muy buena la respuesta defensiva de Fernando Hierro que no ha querido verse sorprendido en el contraataque ha perseguido al rival o para hacerle perder el balón o para cometer una falta pero al menos ha evitado una ocasión peligrosa de gol una falta a 35 metros y mucho menos que un remate a puerta bueno pues estamos en el último minuto de la primera parte con este marcador favorable al Madrid vamos a ver cómo se resuelve el lanzamiento de esta falta el árbitro se da la vuelta para colocar la barrera y que no habían colocado el balón en el terreno de juego un poco más y tiran una falta dentro del área los paraguayos un minuto se va a añadir a los 45 que se acaban de cumplir y atención al lanzamiento de la falta Benítez está Benítez está Isasi también fuera segundo plano ahí vemos para Isasi ha tocado el balón golpeó en elguera a sacar Figo este córner probablemente sea la última jugada del primer tiempo porque ya se ha cumplido todo el tiempo ha tocado Raúl el balón para Zidane y se acabó no había tiempo para más se acabó esta primera parte que ha sido muy vistosa había hecho combinaciones muy bonitas pero como tú decías muy bonitas pero de momento solo un gol y ha habido con menos juego oportunidades también muy claras que primero salvó el palo y luego Casillas para el Olimpia de Asunción bueno pues va a comenzar la segunda parte a la izquierda ahora el Olimpia de Paraguay a la derecha el Madrid va a poner el balón en juego el equipo paraguayo están Córdoba y López junto al balón ahí el portero Tabarelli Ricardo Tabarelli y comienza la segunda parte comienza la segunda parte del partido con ese 1-0 favorable al Madrid Roberto Carlos Roberto Carlos con cambiaso Makelele Makelele Raúl abre Raúl para Figo y ahí está de nuevo Ante Jara cambiaso que jugada acaba de hacer Ronaldo que jugada y apunta a estado de mandar el segundo al marcador como se ha revuelto y como la ha pegado como ha recortado amagó el disparo se llevó muy bien a Cáceres y el disparo seco ajustado al palo derecho tanto que se fue a la esquina de Tabarelli pero el Madrid acaba las jugadas antes Raúl ahora Ronaldo en esta segunda mitad el Olimpia se acerca a la frontal del área pero no acaba de rematar desde yo creo que ha sido Figo claro en la primera mitad el que se da cuenta que Jara le temía cada vez que le ataca no hay nada más que ver como Jara no se muestra firme sino que retrocede en su posición eso es fundamental y encima siendo un jugador tan hábil y de calidad como Figo ahí va el balón de Figo el remate lo ha salvado Tabarelli eso lo que pasa ahí entre Raúl y Ronaldo yo creo que no la tocó la tocó bueno en semifallo Raúl no sé si Tabarelli llegó a intervenir una nueva oportunidad para el Madrid a los nueve minutos vamos a verlo aquí ahí no la toca a ver si cree que Ronaldo va a rematar es el equívoco no da ninguno de los dos juega Enciso Enciso para Cáceres sigue Cáceres Cáceres para Isasi Isasi-Ortemán cortó Helguera eso es innecesario disparo de Benítez ha parado Casillas el disparo de Benítez ha vuelto Casillas a salvar una buena acción de ataque no se puede dar un taconazo dentro del área por muy bueno que seas técnicamente un taconazo en el área para un defensa o para quien sea quien esté en una acción defensiva es una frivolidad y que fíjate como acaba paró de nuevo Casillas cuando juega Zidane Raúl deja para Cambiaso Roberto Carlos el desvío de Tabarelli a córner buen disparo de Roberto Carlos y además buscó en Tabarelli que pudiese cometer un error este se adornó también en el lanzamiento porque estaba bien colocado a pesar de ser peligroso Tabarelli se vio obligado a intervenir el balón para Benítez ahí le ha cerrado bien Elguera tiro de Benítez ha desviado a córner Casillas yo no sé si fue tanto Casillas como que había tocado Elguera en la salida del disparo de Benítez que acabó muy bien dudó al principio de la jugada fue Elguera fue Elguera para controlar Raúl y Celaya Figo se la lleva a Ortemans se la llevó a Ortemans ha salvado Elguera el balón que iba para López perfecto Elguera ha habido falta de Cáceres a Roberto Carlos sin duda es admirable la calidad técnica del Real Madrid sin duda es admirable que en tanta calidad técnica y tanta diversión y tanto espectáculo haya jugadores que piensen que la mejor diversión para ellos es defender como lo están haciendo Hierro y Elguera están dando una demostración así como también es admirable el corazón y el empuje y la intención que ponen los paraguayos para igualar este marcador y esta inferioridad técnica juega Makelele Makelele Ronaldo ahora retó posición correcta Alba Ronaldo contra Tabarelli Ronaldo ha salvado a Tabarelli llega Raúl y llegó Makelele pero insiste el Madrid ha sacado Celaya que balón ha tenido ahí Makelele insiste porque el Madrid está todavía con el balón que oportunidad no pudo disparar Ronaldo pero se la dejó tanto a Raúl como a Makelele lo hizo todo perfecto perdón Ronaldo le dejó el balón a Raúl este no llegó el que si llegó fue Makelele que cometió un error tremendo en el remate no tocó el balón Jara Jara para Benítez saque de banda para el Olimpia no está acostumbrado Makelele a llegar hasta ahí le puso un balón en bandeja ahí lo vamos a ver posición correcta en la que arranca Ronaldo evita muy bien a Tabarelli levanta la cabeza luego y ve que vienen compañeros no llega Raúl y falla Makelele qué error oh Elguera ahora se la ha dejado ahí a López y el dolor tocarlos cambiado a córner ahora se equivocó Elguera al intentar adornarse también dando un taconazo esas acciones tiene que abortarlas el Real Madrid es la única posibilidad de equivocarse intentar no ser práctico a sacar Benítez el córner ahí va el lanzamiento de Benítez ha sacado Hierro el balón para López López con Figo al final se la ha llevado López y Hierro que ha enviado a córner quinto córner de esta segunda parte de la Olimpia siete en total del partido y va a sacar Benítez seis jugadores meten el área a la Olimpia de Paraguay yo creo que tiene que cambiar ese marcaje el Madrid Figo y Báez una buena pareja defensiva para el Madrid ahí va el balón de Benítez Casillas saltó Benítez con Casillas le hizo falta el Madrid deja en la defensa libre a Hierro en esos balones a balón parado aquí le vemos como queda libre para ir al balón pero el problema es cuando le sobrepasa el balón a Hierro no tiene un marcaje fijo y si ese balón le cae a Páez con Figo sospecho que va a ser peligroso Raúl con Benítez cambiaso Makelele sigo ha cortado ahora Jara Benítez parado ahí el balón López Jara Hortemán sacó un buen centro Hortemán y el remate fuera el remate lo echó fuera Báez pues estaba preparando para armar el remate y aquí lo vamos a ver mejor y remató con la intención y la seguridad de marcar el gol por eso aquí le vemos se lamenta que cabezazo ha sacado la oportunidad que ha tenido Báez a los 27 minutos de este segundo tiempo Raúl que regate ha hecho Raúl que dos regates que jugada de Raúl acaba de hacer que jugada acaba de hacer Raúl pero atención al contragolpe del Olimpia ha tirado un caño y luego le ha regateado en un baldosín y lo vamos a ver el caño que le hace a Cáceres el recorte que le da a Enciso y el remate final el balón le va a llegar a Makelele de nuevo para Figo el centro Guti ha marcado Guti el segundo del Madrid ha marcado Guti minuto 39 de la segunda parte el segundo del Madrid se adelantó muy bien a ese centro que envió Figo y ha marcado el 2 a 0 Guti el balón le volvió a caer después de una muy buena apertura de Makelele le volvió a caer a Figo se la puso en la cabeza a Guti que entró con mucha decisión ni además peinó el balón de manera efectiva entró Guti la primera que tuvo al saco bueno pues el Madrid prácticamente decide la final a falta de 5 minutos ahí lo vemos que centro que centro de Figo solo había que llegar ahí solo digo que es suficiente llegar ahí y rematar como lo hizo Guti pero el centro fue fantástico de Figo medio minuto para que esto finalice con el triunfo del Madrid Báez está solo caballero arriba no he visto una buena final porque aunque los dos equipos tienen diferentes estilos y diferentes condiciones la verdad que ambos lo han intentado llevar hasta el final los paraguayos no se les puede poner ni un ápice en cuanto a su entrega ha cortado ahí Elguera Orteman López el centro de López lo corta Hierro de nuevo López y Roberto Carlos que lo envía a córner pues probablemente va a ser la última jugada también del partido este saque de esquina un saque de esquina como fue en la primera parte porque ya se han cumplido los tres minutos que había que añadir y con el lanzamiento del córner esto va a finalizar lanza Isasi el remate de Báez y cambiado al córner de nuevo Roberto Carlos salvó Casillas en su estirada dejó el balón a pesar de eso porque no podía hacer más muerto en el área de meta se acabó esto no se saca no se saca se acabó el partido el Madrid que acaba de conquistar la cova intercontinental del año 2002 la tercera en su palmarés recordemos la primera en el año 1960 cuando se jugaba doble partido con el Peñarol de Montevideo empató en el Montevideo a cero en el partido de ida ganó 5 a 1 en el Bernabéu ese fue su primer triunfo que fue también la primera copa intercontinental que se celebró la segunda aquí en Tokio en el año 1998 que ganó por dos goles a uno al Vasco de Gama de aquel equipo hoy repiten Hierro, Roberto Carlos y Raúl y esta es la tercera el Olimpia ha sido digno rival muy digno muy digno porque ha sido un equipo muy competitivo